TikTok es una red social llena de tendencias absurdas y algunas interesantes, tendencias a seguir como el misterioso caso de Meganiss Missing y muchos más, pero una de las tendencias más recientes es la de un muñeco que se levanta con unas palabras. Un muñeco de hilo con la semejanza de calamardo al cual una chica le dice unas palabras y él se levanta por su propia cuenta, incluso muchos la llamaron mentirosa y que tenía un hilo o algo simiar, pero ella finalmente respondió a eso y logró sorprender que no había ningún hilo ni nada que la comprometiera, las palabras mágicas son, al satipergio care con me. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es real o es falso? Arroba Macondo Ursula es un usuario de TikTok que solía subir vídeos cortos de manualidades, hasta que a mediados de noviembre empezó a publicar una gran cantidad de vídeos que mostraban a un muñeco de calamardo, a simple vista se veía todo normal, pero a la hora de entrar a algún vídeo, la chica citaba algunas palabras y el muñeco se levantaba por su propia cuenta. Claramente esto causó una gran confusión entre los espectadores, en realidad nadie entendía cómo sucedía esto, la cuenta empezó a publicar más y más vídeos los cuales alcanzaron millones de reproducciones y un aumento de seguidores en cuestión de poco tiempo. El usuario de la cuenta es una mujer, pero en sus vídeos nunca pronuncia con su verdadera voz, esta está editada en todos los vídeos cuando cita las palabras mágicas, según la chica, el muñeco es único y fue un regalo de su abuela. En todos los vídeos subidos en la cuenta de TikTok el muñeco parece moverse solo y eso dejó a muchos un poco intrigados, pero por otra parte muchos usuarios le pidieron que realizara algunas pruebas para poder confirmar que no era ningún truco de edición, los usuarios cambiaron de idea y empezaron a creer que podría ser algún tipo de brujería o alguna invocación con las palabras. Alzate pergio care con me, lo cual su traducción de lo italiano al español significa, levántate a jugar conmigo. Para que tus muñecos se levanten tienes que decir, alzate pergio care con me, hola calamardo. Oh chicos, dejen de decir que es brujería, alzate pergio care con me, es una frase que me enseñó mi abuelita, no es brujería ni nada de eso. Muchos empezaron a preguntar y a creer, que la chica tenía el muñeco de calamardo atado a un hilo blanco, o a una cuerda ligera transparente, pero lo curioso es que ella lo demostró, empezó a mover las manos alrededor del muñeco y nunca logró tocar algún hilo o cuerda. No había ningún obstáculo, es ahí donde la cuenta empieza a subir más seguidores y más reproducciones, la gente estaba intrigada con lo que pasaba con el muñeco, fue compartido en muchos sitios y si esto no fuera poco, muchos usuarios intentaron realizarlo con las mismas palabras. Algunos empezaron a grabar y a decir las palabras mágicas, alzate pergio care con me, y para sorpresa sus muñecos se levantaron, decían que no podían creer lo que estaba sucediendo, ellos creían que era algún truco, pero no. Sin embargo, otros usuarios afirmaron que esto no les funcionó en absoluto, por más que lo intentaban era una pérdida de tiempo, pero la chica decía que esto si funcionaba, es ahí donde la gente empieza a creer que el video está en reversa y que ella lo tira de alguna manera, pero vamos a lo mismo, la chica decide realizar un video sirviendo un vaso de agua para demostrar que el video no está en reversa y que el vaso se va llenando perfectamente. A pesar de muchas insistencias de los usuarios, la chica responde cada una de las teorías que los usuarios empezaron a dar, es así como muchos no logran entender hasta que ella publica un video en donde otro muñeco se levanta al decir las palabras, es ahí donde empieza la duda de todo el caso. Alza a ti pergio care con me. Voy a hacer este reto que me han estado pidiendo mucho, poner un reloj o un cronómetro al lado de Calamardo y decir las palabras mágicas. Alza a ti pergio care con me. Y el cronómetro sigue corriendo. Reto cumplido. ¡Eeeeh! Aquí tengo un imán gigante. Lo voy a pasar sobre Calamardo, sobre sus pies, su cuerpo, sus manos, su cabecita, muy bien, sobre su cabecita, atrás en su espalda, sus brazos, sus piernas, otra vez bien, con su cabecita. Y ahora por la pirámide, por la moneda, la llave y las otras llaves. Y todas se pegaron. Lo voy a pasar otra vez sobre Calamardo. Y no se pegó. Y ahí está el reto. Voy a dibujar. Mientras digo las palabras mágicas, alza a ti pergio care con me. Ay Calamardo, tu bracito no me deja dibujar. A ver, vamos a dibujar un diamante muy bonito. Ya lo dibujé con lápiz, solo lo estoy remarcando. Pero antes, Calamardo duerme. Ah, se pegó con los colores. Bueno, Calamardo, alza a ti pergio care conmigo. Ay, que lindo mi Calamardo. Ay, ya se me va a acabar el tiempo y no puedo terminar mi diamante. Lo voy a poner azul. Ya sé por qué me piden que dibujen mientras digo las palabras mágicas. Porque cuando haces dúo lo pones en revesa y descubres otra mágica. Ay, ya, ay, ya. Sin embargo, la chica demuestra que Calamardo no solo sabe levantarse, al parecer también sabe dar la mano. Ya que llegamos a este punto, queremos saber si esto es un simple truco o es un caso bastante real o tétrico, ¿cierto? Antes de todo, vamos a tocar ciertos puntos. Podemos afirmar que los usuarios realmente no estaban convencidos y que creían que había algún truco de edición, y efectivamente lo hay. La realidad detrás de esto es que el vídeo está editado, podemos creer que está sujeto con un hilo y que la chica lo tiraba desde otro ángulo, pero no, la chica soplaba al muñeco para que éste cayera, y posterior a eso le aplicaba la reversa en sus vídeos. Por otra parte, cuando la chica sirve el vaso de agua para poder demostrar que no está en reversa, el truco es dividir el vídeo con algún programa, es decir, hacer dos tomas en la misma posición, en una toma se sirve el vaso de agua y en la otra simplemente soplamos, la toma del vaso se deja como está, pero la toma del muñeco se aplica en reversa. En conclusión, todo lo de estos vídeos es falso, la chica mintió y mintió, pero increíblemente hay personas que lo siguen creyendo. ¡Gracias!